7 milicianos de las FARC dedicados a la extorsión de finqueros fueron capturados por la policía en zona rural del municipio de Gigante, en el Huila. 6 de ellos son hermanos, según explicó el general Humberto Guatibonza, director del GAULA de la Policía. Ellos descubrieron una caleta de armas. Posiblemente esa caleta de armas y uniformes pertenecían a las autodefensas. Ellos, con estos uniformes y estas armas, pidieron permiso a la guerrilla para uniformarse y para ir finca por finca extorsionando a los dueños. El oficial también reveló que en lo corrido del año han sido capturadas más de 3 mil personas por los delitos de secuestro y extorsión. Por el delito de secuestro, más de 600 capturas. Por el delito de extorsión, 2 mil 264 capturas. Es decir, hemos capturado en todo el año más de 3 mil personas dedicadas a estos delitos. El director del GAULA de la Policía también reveló que ya no es la guerrilla la responsable de la mayoría de los secuestros en el país, sino la delincuencia común.